Ay gente, medio año, ya llevamos dos días, sé que ustedes solo vieron uno Pero ya llevo yo dos días en esta dimensión y no sé cómo salir Ya me sube romper cascos, falta armadura Eh, tú, aún estás intentando salir del Nether, digo, de la dimensión vampiro Sí, debe ser una forma de salir Bueno, no me recomiendan decir esto, pero sí Bueno, si matas, si eres un rey vampiro o una reina, puedes convertir Puedes, a ver si, a ver si Puedes convertirte, puedes abrir ese portal de nuevo No sé por qué quiero decirte Si hay, si en la dimensión, el overworld Todos, todos, todos los humanos te quieren matar Quiero ir, en serio quiero ir, no quiero estar en esta dimensión La única forma es matando a Drácula o a su esposa Pero su esposa de Drácula ha desaparecido Y Drácula está en su castillo, pero no sabe, no se sabe dónde está aún No, todavía no hay dinero, no hay dinero Bueno, espero que eso sirva de ayuda Bueno, sí, me sirvió Oh, Dios, estoy sin Dios aquí Y sin encontrar a Drácula Bueno, vamos a ver Ay, tranquilo, perro Ay, lo siento ¿Cómo? ¿Cómo estamos en su mano? En la dimensión del vampiro ¿Cómo hay solo? A veces solo hay noche También podemos aparecer nosotros Pero bueno La luna de sangre El poder de Drácula solo funciona una vez La luna de sangre está Está llena Y eso solo ocurre cada tres años No voy a permitir que mi raza muera por él Bueno, yo te pregunté Cállate Bueno, yo me voy Ah, bueno Vamos a ver Sé que parece un mundo normal Pero está solo habitado por vampiros Y si encontraría una Si encontraría una Si encontraría una herdera Espera, va bien Entonces, para poder Esto combina mi arma Con ratar ¿Cómo hay? Me mataré Mataré a Drácula Y no sé No sé su ubicación Un minuto Los vendedores Un vendedor sombrío Ellos venden las espadas Sin cuenta Y me dicen Puede ser que me digan Dónde está el castillo de Drácula Bueno, pero para encontrar uno Sería súper complicado Lo que solo aparece Por los biomas Más críticos Doñadores Perfecto Ahí todas las dimensiones Están en sus pechos Bueno Bueno De primeros parece un mundo normal Pero cuando te fijas bien Casi todo es vampiro Aquí No puedo intentar encontrar O sea, me duraría Me duraría Intentar encontrar un bioma vampirico Así que ¿Quiere? Quiere conseguir los objetos Para poder invocar A un vendedor sombrío Necesito Tres bloques de carbón No Cinco bloques de carbón Y Lamentablemente Tengo muchos corazones Así Un corazón de una Ya no Solo me faltan Los bloques de carbón No son minas Necesito bloques Este pico no me servirá Qué lindo que es C2 Ven acá Yo sé que Ha sido muy extraño Todo lo que está pasando Sí También es súper extraño Porque es mi supuesto primo Todos sabemos que no es mi primo Es el vampiro Que me convirtió Que ha mostrado Para que Para que Los otros Habitantes de un tesoro No me descubran Que soy vampiro Vamos a ver Rompe 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 Ay Es como empezar de cero ¿Por qué no me tejo un hacha? Un minuto Si me la otra vez Yo soyENTO Yo solamente tengo que empezar Con un pico así ¿Ok? El toque sedoso No me sirve para nada What what? Noche 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 No creo tampoco mora mi raza Oye la saga de día Debería ser siempre de noche aquí Vamos 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 Tengo que encontrar el máximo de carbón Tengo el corazón para invocar al vendedor Así que debería poder invocar fácil El horno Espérate Entonces el carbón voy a hacer carbón vegetal Es mucho más lento Pero por lo menos me servirá para aguantar Para llenar Para Para hacer carbón Espero que esto ya esté Cuando yo llegue Vamos a ver Aquí, voy por aquí, voy por aquí Ahí, aquí está, aquí está Carbón, más carbón, más carbón Uff 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 Estoy volviendo loco Yo sé que ustedes dirán, pero solo pasó un día Pero no En lo que pasaron dos días atrapados aquí Y Espero poder salir Porque no quiero estar atrapado el resto de mi vida En esta dimensión Tengo que usar carbón para No No Aún estás intentando salir, ¿verdad? Pero Ya te conté todo lo que podía ¿Cuál es tu trabajo? Lo voy a tener que ocupar aquí Encontré un Venido sombrío Grimbo caras Veo que es en tu dimensión Los brujos Bueno, en él sí, sí Pero 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 Yo aprendí magia Así que Yo estoy en juego Buah, chaval Bueno, en verdad solo sé hacer de noche y ya está Y de día, pero Como soy vampiro y no tengo casco ahora mismo No me recomiendo No me recomiendo No estoy haciendo mucho de día, digamos Bueno Si aquí hubiera más de un Uno de hierro ¿Cuánto hierro? ¿Cuánto hierro se ha necesitado para hacerse un casco? Creo que me lo puedo hacer, si me lo puedo hacer Vamos a ver si se hace para poder fundir Ser vampiro Y estar en una dimensión de vampiros Debería ser bueno Sí, pero es malo Al menos No sé qué atacan No sé qué atacan No sé qué atacan No sé qué atacan Vamos a ver Tú no te escapas Ni de coño Las matan No sé qué atacan No sé qué atacan Pero no está Ya me ha traccionado una vez. Me voy a hacer el primer bloque. Bueno gente, sé que para no ser aburrido voy a esperar que todo ese carván se cocine. Y cuando se cocine volvemos. Ya sí, he durado un rato consiguiendo hierro. Parecieron una discusión. Para poder hacer la cosa mucho más rápida. Sí, tengo 10 de hierro porque no cocine los otros. Encontré hierro y no cocine. Como solo son 3, encontré y se... Vamos a ver. Ellos invocan como se invoca un godin. Así que me faltaría uno. 4 y 5 y con... Más 2 o 7, me faltarían otros todos. Se aprenden matemática aquí. Me estoy quemando. Aquí con margen y se aprenden matemática. ok, ocho, falta uno Bueno gente, no sé por qué no tengo el efecto Bad Owen Se maté a unos Se maté a los bichos Era por ser vampiro Vamos ya por fin a invocar Este bicho y que me diga La habitación de Drácula Corazón del pueblo Nada, la invocación El vendedor está aquí No sé Vamos a ver ¿Por quién se atreve a invocarme? Tampoco exageres Bueno, ¿qué quiere? Oye, tú vende la espada del vampiro Obviamente ¿Lo quieres? No, porque no seas rey Bueno, lo que quiero es ¿Me das la ubicación de que estoy a Drácula? ¿Todo que lo quieres? ¿Todo que lo quieres? Solo quiero Bueno, pero Un bonito caña de azúcar Para hacer un libro Solo necesito Esta vez Tengo cosas de más Bueno Mañana Te daré Es horrible Con la suplicación Ay, bueno, adiós Esto es adiós Adiós Sí Poder Poder Ahora Hay un mocado Y el poquete No vende Si No Bueno, vende Ay, no entendéis No ve Vende Y Tengo cosas raras Caña de azúcar Está aquí Mañana Mañana Ya podríamos Vendernos En nuestra dimensión Ya debería tener La tinta Es cosa Para escribir No Ay, Dios Mira, gente Sé que olvidó Que ya tenía Un poco De cortes Pero Por lo menos En la parte Donde Tuve que Esperar Eso Solo tuvo Un corte Pero Para poder ¿Dónde está? La fiada Este cerdo Me llama Espero que no Es nada raro El cerdo No Estás loco Desvende De Es sombrío Solo Tenemos Hijas Con Nuestras Novias Toma Tu Peña Azúcar Bueno, gente A esperar Y Mañana Volvemos Pero Con Mucho Más Que Lo Debo Ahí